En una increíble historia de William Albert Andry, pequeña. Terry, ¿vas a ver a Candy? ¡Ja, ja! Con su triple pavazo terremómetro en el Rubocop Chayenne. Este y Mar Barón, Dios mío, esas historias son increíbles. Es que mejor dicho, ni mandadas a hacer. Ni siquiera en Hollywood. Es que mejor dicho, son impresionantes. ¡Dios mío! Albert le contó a Candy lo que había sucedido con Janice Moon. Ella era una chica muy atrevida, Dios mío, eso era impresionante, eso era increíble. Y le contó todo a Candy. Tenía que confesarle las cosas terribles que habían pasado. También le iba a contar una historia que había pasado con una chica en particular. Pero eso lo dejó para después. Candy, pequeña. También hay otra chica que abusó de mí. Y de mi confianza. Y de todo lo que yo le di. Pero déjame que esa historia te la cuente mañana, por favor. Es que ahorita quedé muy devastado con la historia de Janice, Dios mío. Es impresionante. A mí no me da nada de gracia. Te entiendo, Albert. ¿No creas que por ser hombre lo disfruté? Me imagino. No, pequeña. No todos los hombres somos iguales. Eso tienes que saberlo. Tienes que entenderlo. No todos los hombres somos iguales. El tigre no es como lo pintan, pequeña. Está bien. Digo la verdad. Mírame los ojos. Candy miró esos ojos. Esos ojos azules. Y Albert miró esos verdes. Esos ojos verdosos. Esos ojos frescos como la hierba. Pon tu oído sobre mi pecho. Y te oirás a ti. Tócame con la mano y sentirás tus propios latidos. Desde que te conocí, Candy. Te adueñaste de mi corazón. Es la verdad. Solamente hay una parte del día en la que no puedo pensar en ti. Y es cuando duermo. Y es entonces cuando, pequeña, te sueño. Cuando no puedo pensar en ti es porque te estoy soñando, pequeña. Ay, Albert. Arrópame con un abrazo. Cállame con un beso. Lléname con una mirada y nunca te apartes de mi lado, Albert. Gracias a ti se amar, Candy. Lo eres todo para mí. Y por eso cada vez veo más cerca la felicidad. Absoluta. Nada más que digas sí, acepto y te casas conmigo, pequeña. Esa felicidad que nos permita estar juntos el resto de nuestras vidas. Eres una rosa preciosa, Candy. Solo que en vez de estar plantada en la tierra, lo estás en mi corazón. Albert, eres como un Romeo. Bueno, eres una bella enfermera. No me importa si una bella enfermera me salve la vida. Que un profesor me enseñe o un abogado me defienda. Si tú no estás a mi lado, nada tiene sentido, pequeña. Nada. Ay, Albert, no es fácil encontrar a tu media naranja con la que viajar por el mundo. Estos días han sido maravillosos para mí. No obstante, yo soy una de esas afortunadas chicas que lo han conseguido y gracias a ello puedo moverme por donde quiera. Porque llevaré conmigo lo más preciado que tengo, mi bello ángel. Y cualquier obstáculo será superable de tu mano. Siempre que te miro pequeña, algo recorre mi estómago y pienso. ¿Cómo es posible que me haya topado con algo tan bello? Eres hermosa por dentro y por fuera. No cambies, pequeña. No cambies. No cambies nunca porque tu forma de ser es lo que te hace perfecta. Eres una mujer diferente a las demás. Y eso es lo que más aprecio de ti, Candy. ¿De verdad? Sí. Si yo hubiera sentido que tú eras una mujer materialista y superficial, jamás me habría interesado por ti. Pero tienes una naturaleza algo curiosa, pequeña. Una naturaleza algo curiosa. Eres una mujer desinteresada. No necesitas el dinero de los demás. Y te vales por ti misma. Y eso créeme que yo lo valoro mucho, Candy. No responderé con palabras, sino abrazándote, besándote y haciendo el amor. ¡Candy, pequeña! ¿Qué dices, Candy? Quería mirar qué cara ponías, Albert. Uy, Candy, pues es una proposición bastante seria esa de hacerme el amor. Pues sí, Albert. Pero el amor... Tú sabes que se dan los pequeños detalles también. Nada más con arrancar una pequeña flor y entregártela a ti. Ya con eso puedo demostrarte todo lo que significas para mí. ¿Cuántos años he esperado a que te enamoraras de mí, pequeña? Y ahora que lo he conseguido, no sé si es real o un sueño. Eso sí. Si estoy soñando, por favor, que nadie me despierte. Que nadie me despierte. ¿Te pellizco? ¡Ay, Dios mío! Pequeña, no me pellizcas, que me duele. Está bien, Albert. Pero no estás soñando. Ya te diste cuenta, ¿no? Uy, obvio que sí, Candy. Me dolió bastante. Cada momento, por pequeño, pequeño, pequeña, e insignificante que parezca, es maravilloso. Si lo paso contigo. Gracias por estar ahí cuando te necesito. Y hacerme sonreír en cada despertar. El mayor regalo de mi vida, Candy. Me lo hizo Dios. Fuiste tú. Y lo guardaré en mi cofre de los tesoros para no perderlo. Y tenerte siempre junto a mí. Gracias, Albert. Eres... Eres único. Eres inigualable. Te quiero no solo por como eres, sino porque... Yo no te quiero solo por como eres, sino por como soy yo cuando estoy contigo, Albert. Cambias mi mundo completamente. Créeme que no pienso en otra cosa que en la felicidad. Tú cambias mi mundo. Mi entorno se vuelve mágico y especial. Gracias, Candy, por esas bellas palabras. Tú también tienes alma de poeta, ¿no es así? Pues aprendo del mejor. Pues estás muy inspirada, pequeña. Ay, no. Yo no imaginé que fueras tan creativa y tan... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo que sabes improvisar, pequeña? Pues sí. Se llama la magia y la fuerza del amor. ¿Qué estudias, pequeña? Tu corazón para saber cómo robarlo. Oh. Te amo por tu forma de ser. No por como dices ser. Entonces estás descubriendo, Candy, que soy una persona sincera, honesta, que no te he mentido y que sería incapaz de hacerte daño en algún momento. Ahora puedes creer en mí abiertamente. Yo quisiera saborear tus labios poco a poco para derretirme en tus besos. Como un tonto. ¿Deseas besarme, Candy? Antes mi dilema era que nunca había visto la perfección. Pero el día en que te vi, encontré la solución. Candy, tenerte cerca y no abrazarte es como comer macarrones sin queso gratinado. Y Albert acerca a la pequeña picosa. Y la besa con toda su pasión. Con toda su sensualidad. Así como dice en el libro del caballero de la armadura oxidada. Lo que dice Merlín. Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Eso dice ahí que yo me acuerde. Dios mío, eso es impresionante. Algún día lo leeremos. Eso es increíble. Dios mío, eso es increíble. Y así precisamente pasó con William Albert Rodri. Él estaba deseoso de besarla. Y ella estaba deseosa de ser besada. Y las cosas fluyeron naturalmente. Esos tiernos labios tienen que deleitar con cada beso que das. ¿Puedo seguir probando? No mucho, Albert. Recuerda que apenas estamos empezando. ¿Y qué o qué quieres? Que vaya a la cama contigo inmediatamente. No, pequeña. No es eso. Pero podemos besarnos. ¿No es así? Pero no mucho te estoy diciendo. Porque el agua ya no puede saciar mi sed. Solo un beso tuyo puede, Candy. Pues estoy enamorado a tu merced. El amor como la música, como la pintura, como los libros. No se busca. Se encuentra. Uy, Dios mío. O sea que estás sugiriendo que tengo que encontrar. Esos bellos labios conmigo. Ay, Candy. Aunque la sonrisa es mía. Tú eres la razón por la cual sonrío. A pesar de que digo que tú eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, pequeña. Soy yo el que ahora ríe. Porque tú eres la razón por la cual sonrío, pequeña. Es verdad, Albert. Sobre el amor es imposible mentir. Si no lo confiesa tu boca, ya lo hará tu corazón o tu respiración, pequeña. El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Y William Albert André vuelve a besar a la pequeña pecosa nuevamente con toda su pasión. Así como la pasión de Gavinales. De Gavinales. Dios mío, eso fue increíble. O mejor dicho, esos besos sabían a Chocolates. O mejor dicho, esos besos sabían a puro cajeta. A puro piloncillo. Esos dulces besos sabían a Gavinales. Dios mío, pero de las XL. Esas que de las XL no existen, pero yo me las inventé. Pero bueno, ¿y qué me dices de las Gavinales oscuras, de las negras, de las Black? Dios mío, esas Gavinales son increíbles. El destino de nuestros labios es encontrarse. ¿Para qué alargarlo más, Candy? Un áufrago feliz sería si tu boca fuese el mar. Y yo, una marinera, a la deriva. ¿Una marinera? Marinero será. Dios se endeudó conmigo, por eso me trajo a ti. Ni todo el dinero del mundo que yo pueda llegar a tener puede comprar ese amor que siento por ti. Ni tu cariño, que sé que tienes para mí en este preciso instante, pequeña. Sé que me lo he ganado con esfuerzo y no te defraudaré. Puede que el amor no sea el motor del mundo, pero hace que el viaje merezca la pena. Tú eres la estrella de este universo, Albert. ¿Recuerdas lo que pasó con Janice? Fue un día oscuro. Pero fue un día más oscuro el día que fui a buscarte y no pude encontrarte. Ese día fue el más oscuro de mi vida. Y quiero que la distancia entre nosotros sea tan corta que nos obligue nuevamente a besarnos, pequeña. Y William Albert André acercó nuevamente a la pequeña y se besaban mutuamente. Sus labios se deslizaban con mucha pasión y fervor de un lado a otro. Pero William Albert André quiso meter su lengua en la boca de Candy. Pequeña. Albert no muestra con lengua, no. ¿De verdad? No, estamos muy pronto todavía. Deja que el tiempo pase y yo te iré indicando. Perdón, pero si quieres puedes seguirme besando. Ay, ahora sí cada día que despierte. Lo que más temo yo es despertar una mañana y que ya no estés. Al otro lado de la cama. Bueno, cuando estemos juntos en la cama, pequeña. Bueno, si yo entiendo, Albert. ¿Tú ya quieres llevarme la cama? No, pequeña, no es eso. Simplemente me da mucho miedo despertar y que todo sea un sueño. ¿Ya te pillas que quieres otro? No, no, no. Hay que escuchar a la cabeza, pero hay que dejar hablar al corazón. Perdón, si te pusieras al lado de las estrellas, estas te envidiarían por brillar más que ellas, Albert. Eres como una estrella. Como un desierto sin arena. Un campo sin flores. Así me siento. Yo no puedo verte. Solo tú y yo entendemos lo nuestro, puesto que solo tú y yo lo hemos sentido. No me hizo falta buscarte porque sabía que tarde o temprano estábamos destinados a encontrarnos. Y toda esa insistencia, Albert. Bueno, el que persevera alcanza, pequeña. Quizás solo se trate de encontrar a alguien que te siga mirando cuando tú cierras los ojos. Hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que nos hacen cometer. Tú eres una locura de esas, Candy. Yo por tigo metería las... ¿Por tigo? Por ti, por ti. Dios mío, a veces me equivoco. A veces se me lengua la traba. Ya veo. Pues sí. No hay lugar más mágico que aquel en el que tú duermes conmigo. Candy, aún no hemos dormido. Sí, pero imagínatelo. Si fueses una canción, te escucharía a todas las horas del día. Candy. Hoy me he despertado pensando que sigo soñando porque jamás seré capaz de explicar cómo has podido complementarme tanto y hacerme sonreír así, pequeña. Vuelvo y te le digo tú. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, pequeña. Tanto espacio en mi cama y tú tan lejos de ella. Pues no me tendrás ahí tan rápido, jovencito. Eres la razón que me da el mundo para despertar cada día. Si pudiese pedir un deseo, pediría tenerte toda la vida. Pues te voy a decir algo. Yo anoche le otorgué a cada estrella un motivo por el cual te amo. Me faltó noche y estrellas. Mi corazón ya tiene dueño y eres tú. No me vayas a decepcionar, Albert. No. Hice solo una copia de llave de mi corazón. Y desde que te conocí, la perdí, pequeña. O quizás esa llave solamente la tengas tú. Cada segundo que pasa te quiere un poquito más. Y yo a ti. Ni el amor de Romeo y Julieta puede compararse con el nuestro. ¿Crees que el universo es inmenso, Canty? Pues más grandioso es el amor que siento por ti. Si hay algo infinitamente perfecto, es el amor que siento por ti. Si fuese guionista, serías el protagonista de todos mis guiones. Serías mi superhéroe, Albert. Desde el día que te conocí, mi corazón volvió a latir, Candy. Y William Albert Rundrie se llevó a Candy's Quiet, a una montañita que estaba al lado. Candy, prepárate. Mira, te voy a explicar. Esto que tengo acá se llama atarraya. Entonces, se lanza con todas las fuerzas. Y podremos obtener muchos pececitos de ese lago. Tú no vas a poder porque estas pesas son las que hacen posible que se sumerja. Y atrapen en su red a los peces. Entonces espérame que yo la tire, pequeña. Albert lanzó la red. Y empezó a recogerla. Y estaba lleno de peces. Albert, tantos peces. De colores. No vamos a comernos lo de colores. Son algo especiales. Vamos a devolverlos al lago. Pero no te voy a negar que si no vamos a comer lo que se llaman las mojarras. Vamos a comer mojarra frita. ¿Ya te parece pequeña? ¿Ya te parece pequeña? Me encantaría. Y sacaron las mojarras. Y dijo, Candy, el pez que saques. Ese pez te lo comerás tú. Te voy a explicar cómo debes lanzar. La caña de pescar. Albert le explicó a Candy que tenía que tener mucho cuidado para no lanzarla de tal manera en la que pudiera ensartarse el... ¿Cómo es que se llama? Bueno, ese aparatico que se puede ensartar uno la boca. ¿Se llama la aguja? No. Se me olvidó cómo se llama. Pero yo sé cómo se llama. Pero se me olvidó. ¡Dios mío! Y le dijo cómo hacerlo. Para que no se fuera a ensartar. Bueno, digamos que la caña de pescar. Y entonces, ella era muy inteligente y lo logró. Además, como sabía lanzar demasiado, fue un tiro perfecto. Albert le dijo más o menos en dónde estaban los mejores peces. Y ella atinó inmediatamente. Empezó a picar. Candy estaba recogiendo la caña de pescar, que era automática. De esas, mejor dicho, de las que solo utilizan la gente rica. Los pobres tenemos que simplemente atar... La caña de pescar, ¿se llama? Creo que se llama caña de pescar. No, la caña de pescar. Bueno, algo así que está atado al nylon. ¿O cómo es que se llama eso? Dios mío, se me olvidó todo. A la cuerda. Y uno le pone un peso y le pone la trampita. Y bueno, ella lo atinó y lo enrolló para que el pez fuera llegando. Pero el pez era muy poderoso y nadaba hacia atrás con todas sus fuerzas. Y él le decía a Candy, déjalo un poquito que se vaya y lo jalas. Deja que se vaya un poquito y lo jalas. Si el pez está muy grande, debe dejar que él se canse. No demores mucho porque de pronto consigue liberarse. Y así fue. Candy con toda la destreza del mundo, siendo principiante, logró sacar ese gran pez. Era enorme. Eso mejor dicho, me di a medio brazo de Candy Sweat. ¡Tan grande! Candy, yo te voy a preparar ese pez y tú vas a quedar muy llena, pecosa. Vas a quedar, como dicen, no se dice lleno, se dice satisfecho. Satisfaction. 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 Bueno. Y Albert cogió los peces más pequeñitos de colores y lo lanzó al agua. Cogió los grandes para fritarlos. Él ya tenía todo preparado. Prendió el fuego, pero era un fuego automático. Nada de cavernicolitas con piedras y dándole a ella, sacando el fuego, ¿no? El Albert era, mejor dicho, súper sofisticado. Incluso llamó a George. George, ven. Es que lo que pasa es que estamos haciendo aquí una comida en la intemperie y yo le quiero demostrar a ella que yo soy como un cavernícola, pero yo la verdad no quiero, no quiero estrellar esas piedras para demostrarle a ella que soy un superviviente. Quiero que tú lo hagas por mí, George. Y puso a George. George se agachó. Señor, está muy difícil sacar fuego. No me importa, pequeño. Sácame las chispas. Sácame chispas. Dios mío. Saca, 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 saca. Sácale eso. Dale, dale, dale. Como si fueras a sacar punta. Dios mío. Lo lograste, George. Lo lograste. Uy, señorito, nunca había sudado tanto en mi vida. Tú nunca me pones a hacer tareas como estas. No importa, George. Yo no soy George. George, George, se me traba la lengua también. Se me lengua la traba. Pequeño, mira. Hay una primera vez para todo, así que hoy quería que tú me prendieras fuego. ¿Y qué más se le ofrece, señor? Quiero que me pongas los peces. Quiero que me ponga los peces. Quiero que los, mejor dicho, quiero que los cocines, pequeño. Pequeño, pero no será mejor que llamamos a Dorothy. A Dorothy, pequeño Dorothy. Pues, llámala, llámala. Llámala para que me prepare esos peces que queden espectacular. Dile que traiga sal, limón y que, mejor dicho, yo los quiero aquí con el fuego de la fogata. Y llamaron a Dorothy. Y Dorothy, ella, mejor dicho, era una superviviente. Ella sabía todo. Mejor dicho, montó unos palos y, no sé de qué manera lo logró, pero puso los peces sobre los palos y se cocinaron de una manera espectacular. Hermética, hermética, todo el fuego se había acumulado, mejor dicho, es que generaba en sí mismo un calor como si fuera el del horno. Y el sabor quedó espectacular y riquísimo. Que los huesos no eran para nada un estorbo. ¿Algo más, mi señor Albert? No, Dorothy, ya está. Muchísimas gracias. Y también a ti, George. Sí, señor. George no se disgustó para nada. Le estaban pagando prácticamente 10.000 dólares al mes. Y eso demasiado poquito para William Albert Rundrie. Pero, bueno, ¿qué más quería él? 10.000 dólares era bastante, entonces. George estaba satisfecho de la vida. Como no iba a coger una piedra y le iba a rastrillar hasta que saliera fuego. Y Dorothy lo mismo. Y se fueron ellos a sus respectivos puestos de trabajo nuevamente. George en ese momento estaba atendiendo unos asuntos de unas negociaciones que tenía Albert con Francia. Estaban disputándose en unas tierras y estaban haciendo unas negociaciones porque iban a implementar una estrategia. Estrategia. La estrategia del Joint Venture. Unión de tecnologías. Y así era. Pero George estaba al mando de esos grandes proyectos y él era el que sentaba cabeza. Ya cuando George tenía que ir a las juntas directivas y a discutir con el personal, Albert era el que tenía la facilidad y destreza para convencer a cualquier empresario de que era gratificante y que era una gran oportunidad invertir en su empresa y en sus opciones de mercadeo. Y no solo eso, le demostraba al mundo entero que valía mucho la pena confiar en él y en todo lo que significaba el clan de la familia Andri. Y así fue, muchachos. Eso fue real. Candy se sentó con Albert en la hoguera, en la fogata. Comieron pez. Estaban completamente enamorados. Sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocándose. Albert, no me toques demasiado. Ahí no me toques. Pequeña. Es que se me abeces. Completamente enamorados. Sintiendo morbo por primera vez. Pequeña. Y por primera vez tocándote. No me toques tanto, Albert. Aquí. Esto no, señor. No me toques ahí. Dios mío. Ahora tengo que esperarme. Pues sí, Albert. Y Albert y Candy compartieron esa noche espectacular. Miraron las estrellas. Y cuando pasó un gran cometa. Conde, mira, ese cometa. Te pido el deseo más bello. De estar contigo para toda la eternidad, pequeña. Albert, los deseos no se dicen. Se piensan. Oh, o sea que perdí mi deseo, pequeña. No. Pero es mejor que nadie lo sepa. Es mejor que nadie sepa lo que hay en tu corazón. Que nadie conozca tu alma pura. Porque hay gente que incluso puede aprovecharse de eso. Tienes toda la razón, pequeña. A veces es mejor no demostrar quiénes somos en realidad. Porque la gente puede abusar de nosotros. Y Albert se arropó con Candy. Mirando la fogata. Pero todo era sensual y romántico hasta que a Albert se le ocurrió decir lo siguiente. Dios mío, Candy. Imagínate que cuando yo era pequeño me ponían a orinar en una piedra disque para que no pudiera orinarme en la cama. ¿Cómo la ves? Así era pequeña, sí. Decían que si yo me sentaba en la fogata me orinaría en la cama. Bueno, mi todo realidad. Esta noche tal vez me orine. ¿De verdad? No, no creo. Pero hace mucho que no me sentaba en la fogata, Candy. Ah. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, pequeña? Sin palabras. Ay, sin palabras. Qué ruido. Candy, no quiero dejar un silencio absoluto, por favor. No dejemos el capítulo así, tan a las derivas. O no se hace así, mira. Y Albert le tomó el mentón a Candy. La miró a los verdes ojos de naturaleza paisajística, de verde de tranquilidad, de esos ojos verdes hechiceros, y le dijo. No hay momento más hermoso que aquel que paso contigo, Candy. Eres lo que da sentido a mi vida. No te vayas nunca. No te vayas, pequeña. Tú tampoco te vayas, Albert. Nunca, por favor. Nunca. El camino de la vida se hace corto si es tú. Si tú estás a mi lado, Candy. Se hace corto el camino de la vida. Si tú estás a mi lado. Cada día es espectacular y el tiempo se pasa contigo muy rápido. Mi amor por ti es más grande que cualquier océano.